amigas espero que estén bien les mando un abrazo en donde quiera que se encuentren y aquí seguimos con una segunda parte de las servilletas en venta porque muchas amiguitas no saben usar facebook no saben usar whatsapp entonces en el celular mío son más de 500 diseños entonces no puedo tener tantas fotos porque se me llena la memoria y cuando me piden este por digamos un cliente por whatsapp mándenme las fotos que de los diseños que maneja no le puedo mandar todas esas porque no están en el celular esas están en facebook o están en el grupo de ventas se llama servilletas para bordar culiacán ya les explico cómo entrar y cómo buscar bueno vamos a entrar a facebook me van a buscar como anil gómez voy a acercar un poquito más aquí para que aprecien este es mi facebook ustedes se van a ir a donde dice para más fácil donde dice fotos en fotos ustedes van a van a buscar acá arriba donde dice álbum y en álbum está este que es camino de mesa estos son el 2023 son todos mis trabajos que yo he subido y los en venta que tengo y acá dice venta de diseños flores frutas entonces se meten aquí y aparecen todos los diseños navideños aquí aparece venta de diseños navideña flores frutas niñas niños indígenas día de muertos africanas caminos de mesa que se manejan de diferentes diseños y diferentes medidas animales de religiosa están todos mis trabajos todo está público todo todo esa es una forma de ver las fotos este de una por una la otra es metiéndote al grupo servilletas para bordar culiacán te vas a ir a donde dice álbum ahí te vas a meter y ahí todo lo que está aquí es todo lo que yo vendo ahí está todos los álbum entonces yo les mando el enlace del grupo o el enlace de mi facebook para que se puedan meter pero hay personas que no manejan facebook entonces no pueden ver las fotos hay personas que solo manejan messenger no saben usar whatsapp pero para más fácil la mayoría de la gente la mayoría tiene televisión si sabe usar youtube entonces se meten al canal anel gómez y ahí van a ver los diseños estos diseños es digamos no es la misma si yo le saco copia y hago un álbum en papel a que la persona vea las servilletas cuando viene aquí a la casa ve las servilletas y ya la lleva entonces para las personas que no tienen facebook y no tienen whatsapp para las señoras digamos mayores porque hay abuelitas que no de plano no saben usar nada y le dicen al nieto le dicen a la hija al vecino piden ayuda entonces es más fácil que en la tele le tomes foto y ya me la mandas ya sea por un nieto que tengas una hija que le digas quiero esta foto mandaselas a la maestra es el número de ella el teléfono mi teléfono tiene whatsapp entonces o por messenger amiguitas si no saben usar las redes pidan ayuda entonces aquí les voy a mostrar los diseños que pueden que pueden pedir y les voy a explicar por ejemplo esta abejita esta abejita en la aguja pica pica para las que les gusta aquí esto lo pueden usar como aguja pica pica a las flores todo queda hermoso esta de pajaritos es para que vean los diseños son más de 50 diseños estos son de pollitos gallinas gallos es la parejita la gallina y el gallo esta es la parejita muchas amiguitas compran en parejitas eso es de cerditos esta también es parejita del siguiente diseño o si ustedes por si nada más tienen un teléfono en la par y me dicen maestra quiero una servilleta donde es el gallo la gallina y me lo describen yo les voy a entender aquí se me vino esta esta también es parejita esta borreguita esta la pueden bordar lo que viene siendo piel todo esto todo esto en la aguja pica pica con hilo acrilán blanco y queda hermoso luego vamos a hacer ese proyecto es parejita esta esta es la conejita y esta es parejita del conejito también al conejito aquí le pueden hacer con aguja pica pica todo queda bien bonito amigas esos son unos cisnes este que bonito si no te gusta así como está lo que puedes hacer esta parte nada más las cierras porque aquí queda la parte de su de su ala y aquí en el cuello le marcas tantito nada más esta es colección de pavos reales a mi me fascinan los pavos reales amigas ahora si quieres hacer un mantel con pavos reales yo lo que te recomiendo es que vayas a un lugar a un ciber donde saquen copias y pidas una ampliación y te lo hacen el doble de grande y ya lo transfieres a la tela y ya lo bordas todos los pavos reales son hermosos y si bordas con hilo cristal con brillo queda hermoso esas son vaquitas esta es parejita de esta esta la he pintado y la he trabajado mucho la han pedido mucho tortuguitas aquí queda mal acomodada la servieta y se doble esta me voy a regresar un poquito aquí aquí tengo los hilos para la mano esta tortuguita puedes bordarla con este tipo de hilo hilo cristal con un brillo matizado este hilo para piña pero también lo puedes usar en tortugas este este hilo también miren que bonito este también se puede usar para bordar el caparazón ahora me voy a rezar un poquito en los pavos reales en cualquier diseño de pavos real tú puedes usar hilos cristales matizados hilo cristal listos vean aquí se me desparpajo un poquito este es un color naranja naranja florescente con brillo brillo dorado es un azul rey con brillo plata azul celeste con brillo turquesa digamos así se ve entonces te sirve para bordar las colas de los pavos reales quedan muy bonitas es para que te des una idea en que puedes usar el hilo cristal este leoncito lo pueden hacer con este tipo de hilo es un siena natural así se llama el color hay unos que le llaman mostaza y pueden hacer todo lo que es su melena o también lo pueden hacer con hilo acrilán café en aguja pica pica el cepillado aquí otro leoncito igual lo que les comenté puedes bordar el cuerpo en este color o en un color piel y ponerle la melena en café este ya lo hice queda precioso precioso queda este yo uso más lo que es la pintura que bordado porque para bordar me tardo una semana para bordar una servilleta un mes me tardo mucho pero si quedan muy bonitos los bordados de elefantitos me gusta combinar la pintura con el bordado se me hace una técnica muy muy bonita estos son de gatitos el gatito aquí la técnica esto lo puedes bordar pero esta el gatito es peludo te recomiendo depende del color del gatito que lo quieras hacer pero son hilos cristales por ejemplo aquí tengo negro cristal y cepillarlo aguja pica pica es la técnica cuando cuando veas que esto trae muchas rayitas en pintura quiere decir que es luz pero en bordado imagínate el gato así muy peludito otro gatito este ya lo he pintado y lo he borrado muy bonito queda este periquito este diseño a veces lo piden para bodas que quieren palomas no tengo mucho de aves jirafitas de águila estos diseños casi no me los piden es muy raro porque la mayoría me compra mujeres pero cuando a veces toca un señor que quiere servilletas para llevarle a su esposa obvio que él escoge más masculino verdad más de animalitos ay dice a mí me gusta esta águila pero pues ya la señora no le gusta bordar esta águila así así pasa caricaturitas casi si se dan cuenta no manejo caricaturas porque casi no no piden entonces comprar 50 60 70 docenas en caricaturas pues y que que no se me venda casi porque no la piden entonces no las manejo aparte una una es que no no pinto caricaturas pintar todo esto amigas es aquí en la televisión digamos este entre más chico el aparato donde veas el video pues más chico se va a ver la figura pero todo esto es mucho trabajo es mucho trabajo tienes que matizar colores y es muy minucioso entonces la persona quiere todo muy baratito de 30 pesos y ni la pintura amigas ni el tiempo o sea te absorbe mucho tiempo para poquito que vas a ganar entonces no no es conveniente vean este caballo este caballo ya lo hice embordado en aguja pica pica y queda precioso este lo he pintado infinidades de veces me lo han pedido bastante también mucho mucho los tecolotitos venaditos venaditos y serían todos amigas todos estos diseños este de animalitos es el álbum que yo manejo algunos ya no los tengo de momento porque se me terminaron y hay que hacer un pedido pero tengo pero tengo que juntar bastantes para que me coste mi envío también entonces espero que les guste este catálogo de servilletas para para bordar y o para pintar también se puede hasta pronto amigas no 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 no